Música 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 ¡Vamos! 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 ¡No sé por qué pensé de eso! ¡Gracias! 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 Loco Marchamos en Oxnard, marchamos en Calexico, en Coachella, en Bakersfield, en Deleynos, en Frézno, en Madera, Livingstone, en Salinas, y en Santa Rosa, hasta Washington, hasta Washington también. Hoy marchamos y hay que seguir esta gran lucha y entonces, ¿qué vamos a hacer el primero de mayo? El primero de mayo estamos invitando y preparando para seguir este esfuerzo organizando el paro laboral el primero de mayo. Si no se han registrado en estas hojas amarillas, regístrese hoy para hacer una gran actividad aquí en Oxnard. El 8 de septiembre del año 65, los campesinos filipinos iniciaron una huelga en la industria de uva en Delano. Ellos llamaron a César Chávez. They called César Chávez and they joined forces y se juntaron. Y hoy tenemos gran apoyo de las organizaciones, la FC, BCI, Zambales y el Field Council. Un aplauso por las organizaciones filipinas hoy. If it wasn't for the leadership of the Filipino Manans, the strikers, very possible that we wouldn't be here today. So they are founders of this great movement. Son fundadores de este gran movimiento. ¡Mabuha! 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 ¡Y viva los campesinos! ¡Viva! ¡Y viva César Chávez! ¡Viva! ¡Se puede! ¡Sí! ¡Se puede! También hay que darle un fuerte aplauso a todos los capitanes. Ahí está un capitán José. Todos los capitanes de la marcha. Un gran aplauso por organizarnos hoy. ¡Viva! 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 ¡Viva!